bueno buenas tardes para todos si como comentaba yolo mi nombre es sergio quintero soy data scientist trabajo en una empresa que se llama empresas públicas de medellín es la empresa encargada de toda la gestión de los servicios públicos de la ciudad de medellín y la iniciativa el desarrollo que vamos a ver que vamos a presentar es potabilización del agua con técnicas de machine learning aplicado en la corte de medellín bueno como contexto para entender bien la problemática y la solución que se plantea voy a empezar describiendo un población la que vivo se llama medellín se ubican en el departamento de colombia en el departamento antiguo perdón en el país de colombia tiene aproximadamente 4 millones de habitantes en todo el área metropolitana tiene aproximadamente 382 kilómetros cuadrados está ubicado en sobre toda la cordillera de los andes en la cordillera no occidental y tiene una temperatura promedio de 26 grados el sistema de medellín es un sistema que está conformado por 12 plantas de potabilización dos principales y otras 10 satélites estas dos principales captan el agua de embalses las otras 10 directamente habló entes hídricos de ríos es decir no se embalsa el agua tenemos una capacidad de potabilización de aproximadamente 284 millones de metros cúbicos por año es una extensión de 3.000 temas de 3.000 kilómetros de red de acueducto 127 tanques de almacenamiento de agua tenemos 45 bombeos de agua en medellín al ser al estar ubicado dentro de dentro de un valle tiene una zona muy montañosa entonces hay muchos barrios muchos sectores que se ubican en estas zonas y lo que sucede es que las plantas de potabilización en los tanques de almacenamiento incluye están en cuotas más abajo de sus barrios son los barrios que van surgiendo por lo que es necesario emplear sistemas de bombeos de agua para para transportar el agua hasta sus sitios entonces es un sistema muy demandante de bombeos tenemos más de un millón doscientos mil usuarios una apertura bastante grande y un consumo anual de 197 millones de metros públicos bueno voy a explicar a grandes rasgos sin entrar mucho en detalle cómo es el proceso de potabilización de agua bueno todo empieza captando el agua aquí vemos que lo captamos en la imagen directamente un río que como les decía puede ser directamente en un envase es decir en pasar esta agua de río pero es muy frecuente también captar directamente del río está esta agua entra a la planta de potabilización la planta de potabilidad las plantas de potabilidad están conformadas con una serie de procesos físico químicos que lo que hacen es a través de diversos componentes diversos actividades que hacen dentro de la planta extraer los componentes y dejar el agua en óptimas condiciones para el consumo humano que pasa uno de esos procesos más importantes es la coagulación del agua es decir ingresarle o aplicarle el coagulante al agua para para poder totalizar lo que se estima en los que hemos sacado esa es esa determinación de cuánta dosis de el coagulante se debe aplicar tradicionalmente se hace con algo que se conoce como ensayo de jarras si es el ensayo de jarras básicamente es un proceso podríamos decir muy experimental muy basado en la observación lo que hacen es que captan el agua y cogen muestras del agua que va entrando en varios tubos de ensayo y a cada uno le van aplicando diversas dosis de este coagulante y ven con cuál con cuál dosis el agua reacciona mejor es decir el agua se purifica más como les decía es un proceso pues muy basado en la observación de los de las personas aquí en estas plantas finalmente ya cuando obtienen la dosis óptima de coagulante que le van a aplicar ya le ingresan pues dentro de para todo el proceso de la planta para todo el agua que está entrando y finalmente ya sale el agua en condiciones para el consumo humano qué problemas tiene esta esta actividad de ensayo de jarras para determinación de coagulante como les comentaba es una actividad muy manual y eso conlleva ciertos problemas por ejemplo temas de tiempo es una actividad que puede durar media hora o inclusive una hora lo que sucede es que mientras está haciendo esta actividad ya 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 aguantando ya ya aguantando que se está potabilizando con otra dosis distinta eso puede permitir que haya problemas de calidad del agua a la salida de la planta y otra 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 cosa que pasa es que al ser un proceso manual costoso y un poco demorado lo que hace es que esos ensayos de jarras tengan un periodo o una frecuencia un poco prolongada más o menos se están haciendo cada 12 horas pero qué sucede que puede que dentro de esas 12 horas las condiciones y las características del agua que están entrando hayan cambiado eso es importante aclarar que esas características del agua van cambiando todo el tiempo porque están condicionadas a factores naturales o factores externos como precipitación temperatura etcétera es decir diversos factores diversas condiciones que pueden pasar en el ambiente que hacen que el agua sea más turbia menos turbia tenga un ph más alto menos alto y es por eso que estos procesos de ensayo de jarras deberían ser un poco más frecuente y por último bueno está condicionado factores humanos con todo lo que lo que eso implica entonces a partir de esta problemática que científico lo que se propuso es determinar crear un modelo para determinar de forma automática la dosis de coagulante que se debe utilizar en el proceso de portabilización dependiendo de las características del agua al momento entonces nosotros tenemos una sensórica nosotros captamos diversas variables que caracterizan el agua que de los afluentes inclusive pues mucho antes de que entrar a la planta en la boca toma qué características medimos turbia conductividad ph color caudal y esa precipitación y temperatura no la medimos directamente pero pero también las utilizamos para los análisis entonces con estas variables que vendrían siendo como las variables independientes o las variables predictoras como las el eje x lo que queremos ver a buscar una relación entre estas variables y una variable objetivo una variable dependiente que vendría siendo la dosis de coagulante esa variable porque también históricamente almacenamos la dosis que le hemos venido aplicando entonces tenemos un registro unos datos históricos tanto estas características del agua que medimos a través de sensórica y viajan a las almacenamos en el escala y una base de datos que respalda el escala y nuestra variable objetivo que también la almacenamos en los servidores pues de la empresa entonces la idea es con estos con estas variables crear un modelo relacional modelo de reconocimiento de patrones entre estas variables y una vez entrenado poder estimar o predecir esa dosis de coagulante de una forma automática a partir de los datos de las de las mediciones que vamos haciendo todo el tiempo del agua mucho antes inclusive de que llegue a la planta esto tiene grandes ventajas pues aparte de que es mucho más ágil estamos pudiendo determinar esa dosis mucho antes de que esa agua empiece a entrar a la planta lo que nos permite estar preparados con la dosis óptima para el momento de que entro entonces vamos a la propuesta es una solución de analítica predictiva evidentemente pero también nos pareció interesante empezar a hacer un análisis más descriptivo un análisis más de relación entre variables y poder identificar como algunos insights interesantes interesantes que nos quieran servir dentro del proceso de potabilización por ejemplo este del análisis descriptivo de la turbia que encontramos cuando lo empezamos a relacionar por ejemplo con el mes del año o sea bueno estos datos los sumamos desde enero del 2016 hasta hasta el 2021 a 2016 2021 esos cinco años y acá lo que sacamos fue el promedio del valor de turbia por cada uno de los meses entonces qué pasa vemos que acá hay un patrón se observa se alcanza observar cierto patrón con respecto a esos puntuales por ejemplo que hay valores de turbia más altos sin representativamente con respecto a los otros meses en veces en el mes de mayo y noviembre y vamos a ver más adelante que estos meses son los de mayor precipitación en nuestra zona en la ciudad de medellín y en meses como enero febrero y agosto el valor de turbia es significativamente menor con respecto a los otros meses y estos meses febrero y agosto sobre todo son los meses de menor precipitación en la ciudad que lo vamos a ver pues corroborado ahora con los datos pero pero de una vez pues ya sabemos que ese es el fenómeno en cuanto a precipitación que se evidencia en la ciudad entonces aquí ya nos permite empezar a identificar ciertas hipótesis de relaciones entre entre precipitaciones y el valor de turbia lo cual tiene mucha lógica porque entre más llueve eso hace que ver que más partículas se desprendan de la montaña y hace que el agua se vuelva más turbia que los ríos empiezan a transportar agua más turbia es decir agua con más color cuando lo analizamos por ejemplo con la obra también se observa un patrón muy característico que en horas que la turbia en horas entre las ocho de la mañana y más o menos las tres cuatro de la tarde tiene un valor de turbia en promedio mucho menor a con respecto a las demás horas del día y esto también puede estar muy relacionado con el tema de la precipitación generalmente y lo vamos a evidenciar ahora estas son las horas en que menos llueve del día pero también puede estar relacionado con temas de temperatura porque en estas en estas horas del día es mayor la temperatura con respecto a las horas de la madrugada y en la noche bueno cuando analizamos conductividad otra variable también muy importante vemos dentro algo también muy característico y es esta gráfica de tendencia y nos muestra cómo en los últimos tres años en promedio se viene como un aumento en la escala del valor de conductividad con respecto a los tres años anteriores es decir 2019 2020 2021 con respecto a 2016 2017 y 2018 indagando ya con las personas que manejan el proceso hacen la planta pues de potabilización las plantas de potabilización sobre todo en este en esta zona donde hicimos el análisis que es más en el occidente de la ciudad una planta que se llamaba san cristal en todo el occidente de medellín nos decían que en esta época del 2018 el 2019 hicieron un turno en esta zona que empezó a afectar mucho la cuenca hídrica empezaron a tener muchos problemas con con el agua que va entrando y qué pasa la conductividad es es una cantidad de iones se hacen reflejar la cantidad de iones que tiene el agua es decir cuando el agua está más ionizada entonces eso 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 puede tener alguna relación con respecto a los químicos y los los activos que le iban agregando pesa al agua con estas horas cuando analizamos la conductividad por mes vemos un patrón todo lo contrario que veíamos con la turbia ya en los meses de mayor temperatura que decíamos que era febrero y agosto y en menor precipitación la conductividad es mayor con respecto a otros meses inclusive con respecto a meses como mayo y noviembre que decíamos ahora que los meses de mayor precipitación y menor temperatura entonces vemos que hay cierta relación también entre la conductividad de la temperatura y también pues en la literatura lo que uno suele encontrar yo no soy ni biólogo ni químico pero es se relaciona un poco la temperatura con la cantidad de iones que puede tener una sustancia cosa entonces también pues nos refleja como nos da como ciertas ciertos indicios de relación entre esas variables y es definitivamente una relación inversamente proporcional entre lo que veíamos de turbia y conductividad pero con respecto al ph no es un patrón tan marcado como lo que veíamos en conductividad y turbia pero personalizamos estar este gráfico de cajas y de bigotes se observa se observa claramente como existen una relación con respecto a las horas del día y es lo mismo en las horas que veníamos hablando de 8 de la mañana más o menos a 34 de la tarde un ph en promedio más alto con respecto a las otras horas del día eso entonces nos puede dar indicios de que a temperaturas mayores el agua se tiende a volver más alcalina y a temperaturas menores que es en la hora de la madrugada y en la noche el agua se tiende a volver más ácida también una relación con lo que digamos de precipitación aquí es importante aclarar que estos son indicios es decir aquí no podríamos concluir estas afirmaciones que estoy haciendo al menos de forma estadística porque tendríamos que hacer una hipótesis validar valor p que no es mayor cosa tampoco hacer una diferencia de medias pero no era el objetivo del análisis lo que les decía ahora el objetivo era ese modelo proyectivo bueno no andamos mucho igual debiéramos de eso generó unos incendios bastante interesantes bueno con respecto al color lo que vemos es que el color tiene un patrón un patrón de comportamiento muy similar al que veíamos con la turbidad vuelvo y repito en meses como mayo y noviembre que son los meses de mayor precipitación en el año valor de color en promedio más alto con respecto a los demás meses y vuelve aparece enero febrero y agosto que son los meses de menor precipitación y mayor temperatura un color más bien color menos el color menor entonces nos muestra una relación como directamente proporcional entre el color y la turbidad lo cual tiene todo el sentido el agua ideal no debería tener nada de color debería ser completamente transparente pero media que se va volviendo más turbia va adquiriendo color son variables que tiene una relación directamente proporcional y lo mismo aquí observamos con la con la obra el mismo patrón que vemos con respecto a la turbidad bueno ya que lo que analizamos es el coagulante que le hemos aplicado en esta planta específicamente la san cristóbal y entra observamos algo interesante que es la tendencia a la dosis de coagulante que se le ha aplicado desde el 2016 hasta el 2021 aquí uno puede observar una tendencia creciente lo cual puede estar muy relacionado también pues habría que valiarlo para sacar una conclusión al menos estadísticamente significativa pero pero que sucede en esta zona en esta zona de la ciudad en el occidente de mellín y sobre todo en el occidente antioqueño del departamento antioquia sea es una zona muy minera y que la minería tanto legal como ilegal ha venido con mucha fuerza y para nadie es un secreto que la minería bueno en general todas las actividades extractivistas la ganadería etcétera afectan muchos los afluentes hídricos y sobre todo pues la minería tiene tiene una gran afectación en los afluentes hídricos entonces eso puede estar ocasionando que el agua de esta cuenca se vaya deteriorando más y en medida de eso la planta lo que va haciendo es adicionándole más químicos al agua para contrarrestar estos efectos es como la respuesta desde la planta de potabilización tener que agregarle más químicos al agua para para que no no sea afectada ya la salida de la planta es decir para que nosotros como usuarios finales no veamos ese ese problema pues que tenemos desde desde la cuenca bueno aquí vemos también la dosis que se le ha aplicado en promedio por mes vemos que también en meses los meses de mayo y noviembre que repito son los meses de mayor precipitación donde la turbidez más alta el cloro es más alto generalmente se suele aplicar más coagulante con respecto a los otros meses y lo mismo con respecto al a las horas es decir también vemos un patrón muy característico con respecto a las horas que era muy muy relacionado a lo que veíamos en el color y en la turbia bueno cuando esto nos nos ratifica un poco lo que veníamos hablando de las horas y los meses donde la temperatura es un poco más alta y la precipitación y donde es un poco más baja entonces con respecto a la temperatura por horas entonces vemos yo creo que esto pasa con la ciudad del mundo que que la temperatura empieza a aumentar 8 de la mañana 9 de la mañana empieza alcanza sus puntos más altos a mediodía a la una de la tarde dos de la tarde y bueno empezar a disminuir y lo mismo la precipitación cuando la analizamos por meses en todo lo que les hablaba ahora la precipitación como en mayo y en noviembre inclusive aquí también aparece septiembre es significativamente más alto con respecto a otros meses por ejemplo aquí vemos mayo perdón febrero y agosto que lo veíamos como de menos de menor precipitación en respecto a otros meses y cuando la analizamos por horas la precipitación pues generalmente a estas horas de la mañana no llueve 8 9 de la mañana empieza a empezar a llover en las épocas de lluvia después de las 5 6 de la tarde escapa por allá a las 8 9 de la noche y vuelve a las altas horas de la noche a empezar a llover hasta la madrugada que era esto nos ratifica un poco de ese comportamiento de patrón que veíamos con respecto a las variables del agua bueno de aquí analizando con la correlación entre estas variables podemos podemos identificar unas relaciones lineales bastante marcadas aquí vemos por ejemplo la de color y turbidad que era algo que decíamos ahora que tiene una relación es una relación lineal directamente proporcional bastante elevada de punto 83 y observamos otras relaciones como ph la temperatura que obviamente pues no es tan alta como la del color y turbidad pero 24 que es considerable y también es una relación directamente proporcional es decir que a mayor temperatura del agua parece ser que se tiende más alcalina y a menor temperatura más así y la precipitación y turbidad también una relación pues ya mucho menor a las que estábamos viendo pero también cierto tiene cierta relación y como relaciones inversamente proporcionales encontramos color y ph de menos punto 3 y ph y turbidad de ph y turbidad de menos con todos bueno hasta ahora estamos haciendo unos análisis univariados o bueno podríamos decir si univariados simplemente relacionalmente los con los meses y con las horas pero aquí ya queríamos era hacer unos análisis entre variables y evidenciar esas relaciones que estábamos viendo en la diapositiva anterior aquí pues observamos la relación entre tropia y color que si es muy marcada como aumentos de valor de valores en turbidad también aumenta en color con respecto a las otras pues no es que se vea tan marcado como si lo vemos en color y turbidad pero también se observa cierta relación pues definitivamente no es un ruido blanco y bueno aquí entramos ya la parte de analítica predictiva que es como el objetivo principal de la solución entonces empezamos a probar varios modelos diversos modelos de aprendizaje de máquina y fuimos pasando como entre los más sencillos a un poco más complejos pues empezamos con el modelo de regresión lineal todo esto se hizo en en python aquí está pues todo el código básicamente pues con el framework de scikit-learn es muy sencillo se hace el entrenamiento se hace las predicciones y se sacan las métricas para este caso queremos usar la regresión lineal tiene una ventaja grande y una desventaja muy grande también voy a empezar por por la ventaja la ventaja es que uno puede no puede conocer los parámetros del modelo de regresión lineal o sea básicamente los parámetros de un modelo de regresión lineal son el intercepto y la pendiente entonces es interpretable o sea creo que a diferencia de los otros modelos eso es una ventaja grande y es que no es tan caja negra nosotros podemos imprimir esos valores y tener nuestro modelo de regresión lineal explícito de forma paramétrica eso es importante pero tiene un gran defecto y es su hoja precisión si aquí vemos estamos viendo dos métricas el recuadrado ajustado y el el mae el recuadrado ajustado estamos relacionados con la precisión de precisión y el más además con unidades de desviación en este caso unidad de coagulante por ejemplo aquí vemos que digamos y el modelo dijo que el que la dosis era 10 realmente puedo haber sido 13.24 o 6.76 entonces esas como las las desviaciones aquí vemos una presión muy baja de punto 15 en entrenamiento y punto 4 de prueba y lo podemos evidenciar inclusive en la gráfica de los proyectos de los actuales entonces eso es una desventaja considerablemente con estos valores pues no no podemos utilizarlo para para estimar un coagulante porque no nos va a dar ningún efecto nos vamos volviendo nos vamos entrando como un poco más a un modelo de un poco más complejos van perdiendo pres e interpretabilidad pero van ganando un poco de precisión aquí está pues el de árboles de decisión para ejercicios de regresión y nada aquí básicamente están pues como los diferentes hiper parámetros que se prueban y con green search se hace la optimización de los hiper parámetros y simplemente se hace ya el punto físico tienen las métricas igual como los demás miren que aquí ya si empezamos a obtener unos resultados mucho mejores ya ha recuadrado empezamos a tener en entrenamiento 0.69 pero a 0.72 mucho mejor a lo que veíamos de punto 14 y punto 15 con respecto a la regresión lineal y un más de 2.37 2.58 ya que cuando vemos las gráficas de los precios versus los los actuales vemos que ya si se ajusta mucho más a la línea tanto en entrenamiento como prueba igualmente pues sigue siendo siendo aquí entrenamiento punto 69 todavía no parece ser como muy convincente bueno que otra cosa tiene bien interesante el árbol de decisión con respecto a otros modelos que también se puede interpretar o al menos podemos imprimir los resultados a partir de esos esquemas es decir el esquema del árbol del árbol como tal se puede imprimir y aquí vemos muy pequeño por ejemplo cuál fue la variable que el modelo le dio como mayor relevancia inclusive podemos ver que en qué medida es decir cuando hace todo el tema de ganancia de información o criterio jean y encontramos que la conductividad y aquí está son como reglas de decisión que si la conductividad menor o igual a cero punto bueno eso está estandarizada para que el árbol de decisión entre en evidencia en estandarizar las variables pero puntos de los 74 y él se empieza a ir y a cada uno de los resultados va dando su predicción eso también pues es como como interesante con respecto a este modelo pero igual sigue teniendo métricas bajas aquí ya entramos a modelos más complejos más cajas negras pero que nos permiten tener mayores precisiones el support vector machine es un modelo pues muy robusto que aquí que tenemos tenemos los diferentes hiper parámetros los kernels gamma que hacemos toda la optimización de los hiper parámetros con el green search y lo mismo el punto fin para entrenar y las las predicciones y las métricas igual que todos tenemos una recuadra usado miren aquí ya lo que obtenemos punto 97 en entrenamiento pero qué pasa en pruebas tenemos 0.72 eso es un claro indicio de sobre entrenamiento de sobre ajuste incluso lo podemos ver aquí en la gráfica como en el entrenamiento nos da bastante ajustado los derechos versículos actuales y aquí ya cuando vemos la gráfica en cuanto a pruebas y si hay una mayor dispersión bueno aquí yo podría por ejemplo aplicarle algunos criterios de regularización criterio lazo para evitar esos sobre ajustes pero bueno lo que hice fue seguir probando con otros modelos en este caso es en las redes neuronales es una renomar sencilla la él de capa perceptron normalito aquí están los hiper parámetros las diferentes capas ocultas y neuronas sobre las cuales va a integrar el modelo las funciones de activación las cuales va a pasar a probar que es tangente hiperbólica relu y logística los optimizadores que saben y sgd y bueno el learning rey constante adaptativo estos son como los hiper parámetros sobre el cual el gris ser y va a buscar los parámetros óptimos aquí se hace el entrenamiento se hacen las presiones y se obtienen las mismas métricas o sea igual que todos y aquí tenemos resultados mejores a los que habíamos visto con árboles de decisión y con y con regresión lineal ya tenemos una recuadrada de puntos 73 y puntos 74 en pruebas y más de punto de 1.33 y 1.39 y ya evidenciamos que no se nos está sobre entrenando es decir este modelo estamos evitando ese sobre entrenamiento y aquí en la gráfica pues también se puede evidenciar pero vamos a seguir buscando más modelos que nos permitan ir mirando este esta métrica pero entramos a uno pues que se últimamente ha estado muy usado muy famoso con los random forest aquí vemos bueno lo mismo todos los hiper parámetros este es un modelo que tiene demasiados hiper parámetros y se demoraba considerablemente en entrenarse pero por ejemplo miremos los resultados que tiene en entrenamiento punto 98 o sea casi que perfecto y en prueba punto 82 en recuadrado miren el más de 0.1 casi que es una predicción perfecta pero eso también es un indicio de sobre entrenamiento este que nos dividirá 2.98 en entrenamiento y punto 82 en pruebas es un indicio de que se nos sobre el modelo y aquí en la gráfica lo podemos corroborar y en lo que suele pasar mucho con estos con estos modelos basados en árboles y aunque porque qué pasa uno lo que está haciendo es encontrando las los hiper parámetros óptimos y él lo que hace es buscar los hiper parámetros óptimos que me mejoren estas métricas sí entonces él él se va a ir muy profundo y por mucho que no le meta podal poda los árboles él sigue buscando lo más profundo lo que más me maximice sin importar mucho eso es sobre entrenamiento es una falla de sus modelos vuelve repito que no lo podría como entrar a regularizar con alguna norma con el lazo o algo pero pero bueno creo que se puede seguir buscando en los modelos de ensamble el bagging ilustra bueno el de árbol el de random por esa vez es modelo ensamble aquí básicamente obtuvimos unas métricas muy parecidas a las redes neuronales voy a hacer un poquito más voy a pasar ya al definitivo para que nos dé tiempo que es este este es el definitivo este es el que mejor resultado dio y básicamente pero últimamente es el que yo suelo usar que lo que hago es con botín regreso pues yo también se puede ser con botín classifier juntar los mejores modelos que me entrené miren que yo estoy usando muchos sí ensamblando el lt que es el este el live using el xgb ya que creo que no lo mostré el clf que la red neuronal el bt que es busca el bg que es bagging el s este que es el support vector machine y este que es el random forest y eso cuando los los mejores modelos aquí no voy a entrar pues el modelo de regresión lineal ni el de árbol de decisión y lo que hago es crear un solo modelo a partir de somos los que un pipeline con todos estos modelos esto tiene muchas ventajas porque lo que hace es que potencializa lo que hace es que regula los sesgos de cada modelo y potencializa los patrones que uno de los modelos se focalizó así lo más claramente ejemplo la red neuronal está la red neuronal fue muy buena encontrando el patrón de comportamiento entre el coagulante y la turbidad pero de pronto el patrón de comportamiento el patrón de relación entre ph y el coagulante no fue capaz por sus características de encontrarlo muy bien pero por ejemplo el support vector machine está basado en en kernel puede que si haya encontrado muy bien ese patrón de comportamiento entre trache y conductividad yo lo que estoy haciendo es aprovechando las fortalezas de cada uno de sus modelos y a su vez estoy contrarrestando los sesgos porque cada uno de estos modelos tiene también sus respectivos sesgos entonces generalmente estos modelos da muy buenas y menos resultados aquí los podemos ver en entrenamiento nos dio punto 89 y en prueba punto 84 y el may punto 57 eso quiere decir que si el modelo me predijo por ejemplo 10 unidades de coagulante 10 miligramos el real puede estar en un 10.57 bueno en prano dio punto 99 y bueno aquí vemos pues las partes gráficas que también pues nos vemos que es bastante bueno esto evidenciamos lo que lo que vemos en estas métricas listo y ya para terminar de tiempo frente a la última parte bueno ya al despliegue el modelo ya entrenamos me volver ya entrenamos este modelo lo que hacemos es guardarlo una excesión punto pkl esto se hace con la librería en python pero yo lo hago así con una que se llama jobly se descarga el modelo con los para con los pesos eso es un archivo binario y ya lo que hacemos con ese modelo es simplemente desplegarlo independientemente pues de donde sea nosotros npm acabamos con la novedad sur entonces lo que hicimos es crear un api con este modelo y ya lo que estamos construyendo es una una p web para que en la planta de poterización puedan usar esta aplicación que tiene otras características dentro de esas características que está ese modelo estaba pie de flexión de coagulante aquí debida aquí ya pueden hacer las presiones por ahora están se está ingresando los datos manuales pero lo que estamos haciendo es crear otra api que se comunique con el servidor de la escada para que vaya leyendo estos datos de forma automática y no tenga que ingresar los pues el operador de forma normal ya que ha completamente automatizado el proceso bueno desde la estimación del coagulante ya lo que uno podría hacer es también automatizar como la parte del dosificador es decir que yo ya no ingresen manualmente el coagulante eso ya les da pues cuanto el lado si es óptimo pero ya lo que ellos les toca de decir la aplicable entonces si uno también puede llevar esto lengua de máquinas de lengua de plc puede automatizar ese dosificador para que también lo haga ya de forma automática y tener una planta completamente automatizada bueno espero a todos muchas gracias quería terminar con esa frase y un señor que admiro mucho que trabajo mucho en toda la parte de postalización del agua de salud pública en la ciudad medellín éctor abad gómez y bueno es un referente pues si lo sigue haciendo a pesar de que ya ya no está con nosotros hay una película muy linda en esto es que ya me olvido que seremos de doctor abad gómez a partir de un libro que hizo el hijo doctor abad gómez debemos trabajar para el presente y para el futuro y esto nos traerá mayor gozo que el simple que el simple disfrute bienes materiales saber que estamos contribuyendo a hacer un mundo mejor debe ser la máxima de las aspiraciones iguales gracias aquí está como mi correo de contacto y me no